Todo pasa como un rayo, ponte en mi lugar Ponle nombre a ese mal sueño, llámalo vivir Pero pon que tanta vida te puede matar Pero pon que así soy dueño de mi porvenir Di que hay Dios y hay hombre y dime Dime solo la verdad Di que hay hombre y tierra y fuego Que ya no me digas más Aunque tengo un sol y un hilo de imaginación Y una isla y un volcán y un sitio para ti Y un montón de descocidos en el corazón Aunque tengo la costumbre de sobrevivir Di que hay sombra y lumbre y tuve Que alumbrarme para amar Como el hijo de las nubes Y ya no te digo más Yo digo que el amor no avisa Sube a ese tren que no espera La vida pasa tan deprisa Allí afuera Nadie arrancará la espina que te atravesó Nada curará la herida de tu soledad Por la esquina del chantaje Padre rebelión Padre corazón Padre coraje Padre libertad Padre coraje 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 Sube ese tren que no espera, la vida pasa tan deprisa, allí afuera. Yo digo que el amor no avisa, sube ese tren que no espera, la vida pasa tan deprisa. Allí afuera. Allí afuera. Allí afuera. Allí afuera.